Ahí es en la CDM, donde exactamente como estaba el escenario que era de cemento, con mordidas, el cemento así todo con agujeros y con todo, así era, debía ser el escenario de luto. ¿Cómo ves? Y cortito así todo, no todo se puso, se puso a manera de... Y rápido, 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 lo que vimos es que cayó una helada y sobre la helada nos metimos, teníamos bajo cero, cuatro bajo cero y así estrenamos. Una obra que no me gustaba. Ay, no me diga eso. No, no me gustaba, porque se me hacía así como muy sácale punta de... No, no sácale punta, como muy saca así que de... ¿Cómo dicen? Te sacas unas de la manga. Como que me sacaron de acá... Le decía yo a Enrique, Enrique, ¿qué es eso? Creí que un muerto en escena, Enrique, y no lo vemos. Ay, 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 no lo vemos. Ay, la gente no le va a gustar eso. Me gusta mucho el realismo a mí. Mira que esto, mira que lo otro, mira que... No, no, y no. ¿Dónde viene un dramaturgo de México con quien había estudiado? Guillermo Alaniz. Ok. El maestro... Ay, a ver si me recuerdas, el maestro que vino al tecnológico a dar una... No, Carvallido no. Ahorita te digo. Viene el que fue maestro de Guillermo. Ok. Y entonces, pero viene al tecnológico a dar unas conferencias. Y ahí un muchacho le pregunta, ¿cómo preguntarle, maestro, es que usted no es de aquí y usted no conoce a una actriz de teatro que hay aquí, que nos dijera a qué se debe su éxito y que siempre está en temporada y tiene mucho de tenerla? Y siempre está en temporada. ¿A qué se debe? Dijo, ya me han hablado de ella, ya sé de quién se trata, pero no la he visto. Pero ya me dijeron que está con una temporada en el Teatro de Landa. Dijo, voy a ir a verla. ¿Y luego? Y Memo se puso el... Dijo, tráete el libreto, porque le dijo, no lo quiere poner, maestro. No quiere. Y le escribí para ella. Dijo, tráete el libreto. Le dijo, ¿eh? Fue, vio la obra, todo. Y cuando nos fue a saludar al camerino, dijo, quiero pedirle... Ya después de lo que me dijo y todo, ¿para qué lo dijo? Dígalo, dígalo. No, pues que... Y que actuaba de aquí hasta acá, que no había visto esa energía en una actriz. Bueno, todo lo que tenía que decir. Dijo, le quiero pedir un favor. Dije, dígame, maestro. Ya se hacía a Memo, le quita el libreto. El libreto. Haga esta obra. Aquí hay un papel para usted. ¡Ay! Era luto con el muerto en escena. Pero, ¿cómo se negaba? ¿Cómo me negaba? Si ya le había dicho que sí. Pues me le eché. Y mira nada más. Sin saber lo que venía. El parteaguas en mí, en mis 60 años como actriz. ¿Por qué me iba a decir que el papel de Belén, ninguna obra había opacado a Rosa la Portera? Y así otra obra, y así otra obra. Muy bien, pero no como su papel de Rosa la Portera. Y ahí no hay como su papel. Y otra obra, y otra obra, y otra obra. Y llega Luto, Fresas y Tamales con Belén. ¡Vámonos! Taquillera a morir. Y luego, no, después de ahí, no, pero no hay como la Belén. O sea, quitó a la Rosa la Portera para poner a Belén.